El tema general de la fauna es algo que me atrae bastante y en este momento pues una prioridad bastante grande la que hay no solamente aquí en Medellín sino en todo el planeta, es poder hacer actividades que propendan por la conservación de este importante insecto polinizador que cumple una función vital para la vida de las personas. Primero es un proceso de planificación, como vemos no todos los rescates son iguales, hay unos muy complejos por ejemplo este que tiene uno que tener mucha seguridad, lo ideal son tres personas, como en este momento dos personas que estamos en el rescate y una persona que está auxiliándonos con todo porque como podemos ver las personas tienen que estar protegidas con su traje para que no vayan a ver ningún tipo de accidentes. El segundo paso tiene que ver con la preparación de todos los equipos que vamos a utilizar, las abejas siempre las van a hacer en los sitios más inaccesibles, entonces por eso hay la necesidad de romper paredes para poder extraerlas, entonces nosotros mismos nos tenemos que revisar de que no vaya a haber ningún sitio porque por un sitio pequeñito que haya las abejas siempre van a estar mirando y por ahí no van a picar. Los panales donde tiene los huevos, esos son los que tenemos que rescatar para tratar de llevar en los portanúcleos porque esa va a ser la parte donde vamos a formar una nueva colmena, tratamos de aspirar el mayor volumen posible y ya tenemos rescatados, tratamos de impregnar el sitio con una sustancia que repele nuevamente para que ellos no vuelvan a formar colmenas acá. Como les decía, lo más importante y el éxito del rescate es poder capturar a la reina, si capturamos la reina podemos decirle que fue un éxito total el rescate. Entonces ya viene un proceso que es el proceso de reubicación, que sea un sitio que cuente con la disponibilidad de alimento. Sabemos de que las abejitas llegan y cuando llegan ellas van a hacer un recorrido de inspección para mirar dónde están las flores para donde ellas van a recolectar el néctar.